Llega el superhéroe que combate cada actitud cheta o cajetilla que se le presenta por delante Que se le presenta por delante Valiéndose de las más poderosas armas cargadas de adrenalina, sabor, sustancia y ritmo Para siempre terminar derrotando a tu aburrimiento más puro Derrotando a tu aburrimiento más puro Que grasa, chorrea grasa esto Con ustedes el programa del Guille Ahora 100% renovado Renovado, tira Estás escuchando a... El programa del Guille Cumbia, nena Estoy en el baile, con mis amigos volando en el aire Zarpado en cumbia, zarpado en alcohol, no de vigilancia como vos DJ Guille Producciones presenta el programa del Guille Renovado Ahí va Esa Ahí va Con el tema del video estrella del momento Hoy tenía ganas de venir a mi programa Venta con mi caravana Yo espero tu saludito mientras que tu hermana me invitaba ¿A qué? Me invitaba, me invitaba a pasar Toda la noche en su rancho Vamos a disfrutar Y yo no miento Yo voy al frente que cuento Dame tu novia Paso por los fierros Y yo no voy a llegar a tu casa cada día Un rato antes que ella tuvo una alegría ¿Cómo? Y yo no voy a ir a la luna, luna, en coche, en coche No te cabe ni un retro Y te cabía el cuerno ahí Y me invitaba ella pa' ahí Y la soba todo ahí Y te cabía el cuerno ahí Todavía no se sabe la letra Bien, ahí, vamos, los Cantina, vamos, los Cantina, vamos Dale, Pablo, que más de uno nos está esperando Y más de uno se quiere matar Esa, esa, esa Y acá está Acá está, acá llegó Acá llegó el tren de la locura La adrenalina Que va a chocar Tu barredora, el aburrimiento A esa A tres millón de, a tres millón de kilómetros por hora Surcando Surcando los aires espaciales de tu frecuencia De ondas cortas, ondas largas, ondas paralelas Ondas de erizos, solo para vos ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice? La onda de hercio, eh, qué, sí, sí Acá empieza El, 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 el Programa del Guise Una vez más para ustedes Ya nos están saludando desde Curuzú, Cuatiá, Corrientes Diego los saluda de allá Vamos, Curuzú, eh Un saludito para la gente de Curuzú Vamos, Diego Dale, Perry Como vos ya lo conocés, el Guise Siempre, siempre, parlado Nunca Vamos Como siempre Lo que te digo, el Guise Siempre al palo Nunca al impalo ¿Viste? Y con todas las posibilidades De comunicarte con el programa Todas las, toditas las posibilidades De comunicarte con el programa ¿De cuál manera? A través del super celular Al través de la, del super celular ¿Qué super celular? El super celular Lamparoscopía Siglo XXI Santa Rosa Relo de mí Es la paroscopía No lamparoscopía Lamparoscopía Siglo XXI Santa Rosa Relo de mí Otra noche En la que tú y yo Vamos a pasarla bien Bueno, bueno, bueno Dicen acá Los primeros mensajitos Acá Que nos están llegando Dice Por acá Hola Guise Irani en la movida Dice Casalo Irani en la movida Casalo dice Por la joda A Fichín Torancio Que dice Que está totalmente Al pedo Está totalmente Al pedo El juega La madrugada Y Ah Estaba totalmente Al pedo El juega La madrugada Y vio Por el fake Que había chocado El tren Y la barredora Y casó La motito Y el carrito Panchero Que tiene Y se fue A la 9 de julio Y la vía A vender pancho A vender pancho Dice que vendió Escuchá Dice que vendió Como 50 panchos Entre los curiosos Que paraban Y los grises Que iban Para la escuela Ese tenés Visión de mar Que de ti Guille dice Casalo dice Para la joda Pero dice Habría que felicitarlo También Porque ese tipo De viveza Son más de un gringo Dice Que de un tape Como este loco El loco huyó Ahí Viste como se llama Vio la Oportunidad de negocio Vale Si Hola Hola Guille Dice por acá Hola Guille Orgullo Guy De la cumbia Dice Casalo Para la joda A poco Lomo Sano Medina Que dice Que venía Juyendo El homilico Y se escondió En el cristo De la varilla Las Belgrano El tema dice Que Escuchado Le dice El tema Dice Que Zafó De los polis Pero quedó Trabado Y no podía salir Escuchado Le dice Que vinieron Los loros Y le empezaron A armar Sus nidos Así Topo Encima De él No sabía Que hacer El negro Dice Y lo más Insólito Dice Que Con el Correo De los días Ese El loco Se fue Encariñando Dice Con los loros Y después Dice Después Que pudo salir De entre los Del fierrerío Dice Vuelve todos los días A traerle comida A los loros Si Bueno El tema Dice Que Bastante bruto Tu cuero viejo Dice Porque Les trae Recorte Que pide Dice En la carnicería A los loros Le lleva carne Igual los loros Re contentos Dice Comen carne A comer carne Los loros Debe ser Que pasa Por un mercado De carne Ahí enfrente Pide los recortes Pero no te sirve al lado Cuando tú me gustas No me encontrarás amor Te escapa de mis brazos Así como si nada Y tú te infieres en mi alma Así como si nada Y tú te infieres en mi corazón Así como si nada Saludos Alexis Vamos Guise Capo número uno De la movida Saludos de Federación Dice Vamos Federación Me gusta esa movida Saludos a la Alexis Saludos a todos los cuartos De allá Saludos a Imelda Mabel también Vamos saludos Para Mabel Eso Hola Guise Dice Barleto y Vitales Las cumbias Ah bueno Saludos ¿Será que era? Barleto y Vitales De las cumbias Dice Casalo Palajoda Osobuco Cáceres Que dice que Es fanático De los superhéroes De Marvel De Marvel Y del gauchito Dice ¿Qué mezcla? Escuchá Fanático de Marvel Y del gauchito Sí, sí Así que dice Que en la casa Dice Tiene un traje De Iron Man Dice Y un escudo De Capitán América Y un martillo De Thor Todo hecho con fierro Dice Y chatarra Que trajo Lo de Churninchi Y por supuesto Dice Con motivo De su devoción A como C El escudo De Capitán América Dice En el centro Tiene la cara El gaucho ¿Cómo? ¡Qué feo! Escuchá boludo Dice Incluso Dice Va a las peleas De barras Siempre con alguna De esas cosas La última B Dice Que juegue Con el gaucho Iron Man Hill Y de una Ah fue vestido Como gaucho Iron Man Sí, sí Dice De una de las manos Largaba aceite De moto Así en la cara De su enemigo Vamos con la cumbia No somos ni nada No hay buenas en mi corazón Hola dice Más mensajes Por acá Que le están llegando Dice Hola dice Casalo Para la joda El gordo Totón Que estos días Dice Empezó a trabajar En la campaña De García Y para quedar bien Con él Y para quedar bien Con él Dice Y que le consiga Un puesto En el casino Dice Le diseñó Para su juntada El chorijuan Dice ¿El qué? El chorijuan Dice que Un choripan Que viene con La carga de García Atallada en el chorizo ¡No! Dice que el loco Se siente un artista Del chorizo Y hasta le ofreció Al diputado Fabricarle El El chorim Chorimberti Pa' que Dea de ese En los gastos políticos ¿Y cómo Talla la cara En el chorizo El gordo? Andá Sabés Como puta Hace Lo hace Con el No Escuchá Parece que Lleva los chorizos La fermina Estilo campo Ajá Y lo hace Con los láser Allá de la fermina Hola, hola, hola Gui Dice Festival de importación De la movida Casale Dice Por la joda A menudo De pollo Romero Que con el primo Se agarraron Se agarraron Tipo Un Se armaron Se armaron Dice Tipo Un parapente Casero Paguaseá ¿Un qué? Un parapente Casero ¿Un parapente? Se armaron Si, se armaron Un parapente Casero Paguaseá Pero acá Dice Dice que no salió Según lo esperado Y el negro volador Terminó Enredado En un local Luz Mientras que Su socio Aeronáutico De la moto Fue tirado Para atrás En seco Dice Más mensaje Más mensaje Más mensaje Que nos están llegando Saludamos a todos los amigos De los barrios En las distintas Lastitudes Un saludo Para los amigos De la Villa Al barrio San Casetano Un abrazo grande Para ellos Que están escuchando El programa Hola Guise ¿Y por qué no Para los otros barrios También de la Villa? Para toda la Villa Especialmente Para ese barrio Para ese barrio Sí, sí La gente ahí Un abrazo grande Una lobita Ah Una lobita Hola Guise Dice Hola Guise Planetario móvil De la cumbia Casalo Dice Por las jodas A Totora Castro Que Dicen que tiene La cabeza Tan quemada Por la falopa Dice que se Escuchá Dice que se afanó Un chancho Y cree que es Se afanó Un chancho Y cree que es Un asiento Dice Dice que Lo tuñó ¿Pero cree que El chancho Es una moto? Sí, bueno Dice que lo tuñó De boquita Este es el que Se daba con té Floripómulo Lo tuñó De boquita Y un montón De boludeces más Dice Hasta se lo Hasta se lo ve Haciendo picada O la planchita Arriba del chancho Ahora quieren buscar Alguna forma De frenarlo Porque quieren Bajarlo al piso O nada Y ya Se lo vio Varias veces Con una sierra Acercándole Las patas Del pobre bicho Ojalá La municipalidad Y se haga algo Con este pobre loco Dice Guille Ni que sea Que le dan Una pensión Dice O una casa ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? Morena latina Tan fina Dice Será su cuerpo Será su pelo Bueno, ahí estamos Este es el especial Cumple Del DJ Christian Perdomo ¿Cuándo están llegando Las lobitas? Según la moraleja El que no se valga El que no se valga Se deja Se deja Hola Hola, hola Dice Hola Guille Gasto de representación De la movida Calmate Calmate Galle Hola Dice Casalo Dice Casalo para la joda Titín Romero Que dice Que se enamoró De una mechera Y fue a pedir Le fue a pedir Al juez Dice Que lo deje Ir a visitarla A la comisaría Porque dice Para él Ella Ella dice Como Minair Galarza Dice Ah, bueno Pero atendelo Dice Dice Amor y tapesa Son cósteles Explosivos Arre Arre A ver, a ver Saltando Saltando Vamos los pibes A ver Todos los que están En categoría 1 Levante la mano A ver, a ver Levante la mano A quien favorece El decreto El cosete nuevo En la ordenanza A ver La modificación Levante las manos Jugate con el Jugate con el Toromel Aunque sigas así Repartido un poco Epa Salme el celos Honorable Pará, pará ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, no Tenía una visita Inesperada acá Ah, ¿sí? El Tata Pampillón ¿Qué hace Tata? Hola Tata ¿Cómo andás? Pero cuesta Es una cosa ¿Qué opinás Tata De este tema? Pero si como 30 años Que estoy en categoría 10 ¿30 años en categoría 10 Tata? Pero hace justicia ¿Cómo puede ser De 30 años En la categoría 10? Pero en serio Es imposible Que estés Ahí tanto tiempo No hay representación Ahí Claro ¿Qué gremio estás Tata? ¿Qué gremio 7 De los gremios Están todos jugándole el culo No hacen nada Bueno, bueno Tata Tranquilo Tata Tranquilo El que quieres Que levante las manos El que quieres Sexo que se ponga a agitar El que quieres Sexo que levante las manos El que quieres Sexo que se ponga a agitar Y de esta manera Nos estamos despidiendo No sin antes Desearle que tengan Un buen fin de semana No anden chocando Tanto No sean lagartos De verdad No anden picando tanto No sean tan lagartos No anden haciendo picadas Respeten la derecha Fíjense Manejen con precaución Espa, calmate Fútbol Inventor Para que guarden Para que archiven Para que sepan que yo Las quiero más Para que guarden Sí Para que archiven Para que sepan que yo Las quiero más y más Nunca te resignas El mundo no es en blanco y negro